Muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más con Daule y si es que que ha pasado gente, que ha pasado Me voy un fin de semana, tengo hoy un par de viajes ahí que hacer y resulta que Daule nos mete más cositas, más cositas Bueno, conseguimos descifrar el primer acertijo, pero es que nos han metido un segundo que es una auténtica locura, gente Bueno, ya me estuvisteis comentando, porque de hecho el del segundo acertijo me enteré por la gente del Discord Que me estuvo poniendo cositas y algunos comentarios que me habéis puesto en los vídeos Y he dicho, mmm, interesante, entonces me estuve fijando, me estuve echando un vistacillo Y ayer domingo, bueno, pues pude echarle un pequeño vistazo, vi un poquito de que se trataba Y gracias a un amigo, que le comenté un poquito como iba el tema y controla de programación Me dijo, oye, eso es esto, si lo pones en una tabla te sale esto y posiblemente llegues a otra cosa Y fue como una de, mmm, interesante, así que darme un segundito, porque yo aún no he entrado en el juego Bueno, acabo de entrar ahora literalmente de acuerdo, así que vamos a ir a ver que imagen me tocó a mi Porque si no lo sabéis todavía, no solo constaba de una imagen, sino que, como bien dijo Daules al principio de todo Esto es un evento comunitario, y claro, que significaba esto, que a mi en este caso me ha llegado esta imagen Pero a vosotros os podría, perdón gente, a vosotros os podría llegar cualquier otra imagen de las 8 diferentes que hay De hecho, voy a enseñar una imagen que está en Reddit, vale, porque alguien cogió e hizo todas las acumulaciones Y a partir de ahí, todos la verdad es que estamos usando esa imagen que sacó el chico Así que vamos a enseñarlo en pantalla y así entenderéis mejor de lo que hablo Bien, aquí lo tenemos gente, si os fijáis son 8 imágenes, las cuales a mi en principio me habían dado esta primera Pero a vosotros me habéis enseñado esta foto, me habéis enseñado esta otra, incluso esta también me la enseñó alguien Y bueno, y a su vez hay mucha gente que le ha tocado solo una, como a mi en este caso, normalmente a todos nos tocaba una Pero es que esto se trata de un evento comunitario, como bien he dicho antes Y entonces lo que teníais que hacer era juntar todas las imágenes, juntarte con otra gente De esta manera así poder, pues descifrar todo el asunto, vale Me voy a ahorrar el tema de descifrarlo, ya que bueno, pues he tenido la buena suerte de que Como ya han pasado un par de días desde que Daules puso esto, pues ya la gente lo ha descifrado Así que simplemente me voy a comentar, a deciros como se hacía, de acuerdo Básicamente todos estos son unos códigos en los que si tú lo pones en un cuadrado, vale Tú lo haces todo cuadraditos y arriba del todo, en la parte de arriba, le pones las letras desde la A hasta la Z Y luego a su vez vas colocando pues en el U12, dibujas en negro, ¿no? Hacedos la idea, dibujas en negro el cuadradito U12, el D21 lo mismo y cosas así, ¿no? Bueno, vais rellenando un cuadrado que al final ese cuadrado, os lo explico así fácilmente, vale Todo ese cuadrado al final que vas rellenando se queda con un código QR, vale Esto es código QR, ya sabéis que lo paséis con el escáner y a partir de ahí automáticamente pues te llevan a una página web Una página web, una dirección, lo que sea Últimamente con esto de la pandemia ha estado muy de moda los restaurantes, el que ya no tienen la carta Sino que tiene un código QR para tú mirar y poder pedir lo que tienen, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso nos enviaba, una vez que conseguíais juntar todo bien, ponerlo bien correcto Todo en una especie de cuadro, como ya os digo, que era un poco complicado, complejo y llevaba su tiempo Bueno, pues una vez que conseguías eso y conseguías ya formar ese código QR Que tienes que pintarlo tú en negro y toda la historia Bueno, pues básicamente lo escaneabas y te llevaba a esta dirección Vamos con ello Bien amigos, y ese código QR te llevaba a esta página web La cual es una página de Daules, la que está oculta al igual que el resultado final de todo esto Y básicamente nos salían unas columnas en las cuales, como veis, hay unos pequeños símbolos Que si os acordáis, en el primer acertijo, en la pared, teníamos una serie de símbolos Bueno, pues se trata de ponerlos correlativamente a lo que vienen a ser estas columnas Y una vez que pongamos el último, que si no recuerdo mal, era este Como veis, está todo perfecto y a su vez esto te lleva a un vídeo Gente, nos lleva a un vídeo que está oculto por Daules Y en el cual la única opción de llegar es a través de ese acertijo O que directamente de aquí te pasen el link Que es lo que a muchos habéis recibido Habéis recibido directamente el link del vídeo Y ya que está en oculto, pues habéis podido verlo por tener ese link Si no, no podríais llegar a verlo, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, hay una cosita más importante, gente Si os fijáis aquí tenemos LanteCode06 Esto que voy a copiar ahora es un código en el cual nos van a regalar cosas, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con este código? Bueno, pues nos tenemos que ir a la página de Daules Que voy ahora para allá Vale, y una vez que estéis en la página oficial de Daules En vuestra parte de cuenta, ¿de acuerdo? Si le disis aquí y le disis a cuenta Os saldría esta imagen O sea, esta imagen, esta... Bueno, esta portada, ¿no? De lo que viene a ser vuestra cuenta Y aquí tenéis que copiar el código, ¿de acuerdo? Y darle a canjear De esta manera, éxito, tu código ha sido canjeado ¿Vale? Y de esa manera vais a poder recibir unos pequeños regalos De este propio acertijo de Daules Pero volvamos al vídeo Porque el vídeo hay que verlo, que tiene mucha amiga Y vamos a verlo porque es interesante, ¿no? Lo siguiente Bien, vamos a ello, venga Vamos a ver el vídeo directamente, ¿vale? Muchos lo habéis visto ya, ¿vale? Pero para quien no lo haya visto Vamos a hacer una visualización rápida Y después voy a ir explicando detallitos De los que hemos visto Y voy a ir comentando con vosotros A ver qué os parece a vosotros Porque a mí me ha parecido bastante interesante Curioso Y hay cosas que no se saben muy bien lo que son Que tienen muy buena pinta Así que vamos con ello De momento lo dejo del tirón, ¿de acuerdo? Esta es la misma linterna ¿Vale? La cual, bueno, pues hemos encontrado En la propia isla De hecho, fijaros que lleva La armadura Muy bien Bueno, parece que la han seguido Fijaros, tótem La propia isla del cronogoro Mezclan cosas, ¿vale? Gente, mezclan cosas Y aquí nos enseñan a Lira Gente, a Lira A Lira Si no le cambia el nombre Bueno, hay una mecánica nueva Al parecer Los símbolos Gente Ahí sale la nueva unicel Cinco símbolos en el suelo Los cuales desconocemos Y al final del todo Cronogoro En su escalada Bueno, bueno, bueno Vamos a ir viendo Porque esto tiene Mucha miga Madre mía, que toso Bueno, en primer lugar La linterna Ahí no hay ningún problema Sale la linterna La cogen Vamos avanzando, ¿vale? Porque tampoco Aquí Gente, mirad Aquí Si os fijáis Parece ser Que para invocar al Behemoth A este nuevo Behemoth Se spoileó, ¿vale? Que se llamaba Alira Para todo aquel que todavía no lo sepa Se llamaba Alira Y si no le cambian el nombre Se llamará Alira Y en el cual, bueno Vemos que en la zona del cronogoro En vez de tener el tótem principal Pues a partir de ahora Vamos a tener como cuatro tótem diferentes En los cuales van a tener unos códigos Si os fijáis aquí Justo aquí a mi lado Tiene unos códigos Que veis Ahí pone uno Abajo justo aquí pone dos Tres Y seguramente aquí ponga cuatro ¿Vale? Y yo no sé si habrá que cambiarlos O activarlos de alguna manera Pero el caso es que son cuatro tótem Que luego vemos que se activan Y a su vez sale aquí el propio Behemoth Sale Alira aquí Así que bueno Bastante interesante Una nueva mecánica Tendremos que descifrar a ver cómo funciona Si os fijáis aquí En el Si me echas un poquito para atrás Aquí Si os fijáis aquí Esos propios tótem En la imagen anterior Se ve como números Aquí se ven los propios símbolos Lo mismo estos símbolos Luego no los tendremos que aprender Pero vamos En principio había como cinco o seis símbolos Que hemos puesto los tótem de antes Aquí si hay solo cuatro tótem Me imagino que solo habrá cuatro símbolos Que poner Pero bueno El tema de los símbolos Parece que coge cierta importancia Porque aquí Los van a ir girando Y los van a ir activando Mezclan imágenes Por ejemplo esta anterior Era de la propia escalada Gente ya vimos un teaser Que se les escapó a Dawles Al igual que se les escapó El nuevo Behemoth Pero bueno Aquí vemos un teaser De lo que puede llegar a ser A lo mejor La última batalla Que es ya con el cronoboro Que sí o sí Ya está puesto Para que sea el boss final Y en un principio No tienen previsto cambiarlo ¿Vale? Al ira se va a quedar en la isla Y el cronoboro Se va a quedar En la escalada principal ¿Vale? La escalada radiante Os lo digo Porque todavía hay gente Que sigue pensando Que luego los cambiarán Y tal En un principio Se queda así ¿Vale? El boss final Es el cronoboro De la escalada radiante Y se va a quedar así Ya está Literal ¿Vale? Entonces bueno Seguimos Vemos una cosa curiosa Que la han estado comentando En Reddit Y eso es cierto Bueno Vemos que Esto Entiendo que será De la escalada radiante Pero No es asegurable Porque luego También aparece Junto con la lira Que bueno Como veis La lira al final Tiene alas ¿Vale? Le han hecho un cuerpecito Como muy pequeñito Con la cabeza Un poquito del Rift Stalker Las orejas ¿No? Entre el Rift Stalker Cosai Tiene una pequeña mezcla Ahí rara Y luego el cuerpo Dicen que es Entre el del Malkarion Y del Cosai Hay un 50-50 Ahí Así que bueno Fijaros ¿Vale? Lo que os decía antes Los Totem Con los números Arriba Y abajo Para poner Los símbolos que sean Para poder activarlo Gente O sea Esto luego se hace Una mecánica fácil Me imagino Para poder aprenderlo Pero bueno En un principio Tenemos aquí Ya para poner Los iconos Y supuestamente Pues activar El cronoboro Que vemos O sea El cronoboro no Ahora el nuevo Vegemunt Dalira Que por lo que se puede ver Ha cambiado todo Un poco el aspecto Debe ser que hará Una mega explosión O algo de eso Y romperá todo un poco No lo sabemos Ya que nos lo expliquen Con el lore Esto es de la escalada Por eso os digo Que van cambiando Unas zonas con otras Vale Estas imágenes Son de la escalada Mira me ha sacado Del juego Esperen Dame un segundito Vale Listo Sigamos Eh Parece que ha Stuneado Al Al charro Si te fijas aquí Parece como que Stunea al charro De hecho Saberán ahora Las estrellitas Bueno las estrellitas Saben yo creo que Realmente del golpe Pero bueno No se si Hay gente que esta diciendo Ahora se le podrá Stunear y demás O simplemente es que Le ha tumbado Y lo ha matado Ha quedado ahí duda Gente ha quedado ahí duda Pero bueno Lo que si que vemos Es que El rayo este Se va a tener que disparar Bien ya sea Porque se pueda O bien ya sea Por una mecánica Que tenga la propia El propio juego Ahora De hecho Vemos que Dispara a un killshot O sea no dispara Ni al behemoth final Ni nada del estilo Interesante cuanto menos Interesante Que ahora podamos Coger una torreta Y dispararla No se que sentido Tiene eso gente Pero aquí lo tienen ¿No lo meten? Bueno tenemos Bueno esto es parte De la escalada Vemos que activa Los símbolos Y automáticamente Es Como se va a spamear A Alira Ahí sale la nueva Unicélula Y a partir de ahí Automáticamente Nos enseña a Alira La cola de Alira Que enrollada Que luego ya veremos Que ataque Nos hará o no Vemos que O bien va a volar O bien va a saltar muy alto Una de dos Ahí lo tenéis ¿Vale? Bien estiradito Menos la cola Que está encogida El resto Ya os digo Parece como Un pecho un poco fuerte ¿No? Un poco ancho Pero luego el resto Del cuerpo es como Muy chiquitillo Muy pequeño O sea que a lo mejor No es tan grande Como parece Vemos que ahí Hace como Una especie De ataque Ataque O cuando Spamea Yo no sé Si estos Cinco iconos Que son distintos Se podrán Coger Si cada Slayer Podrá elegir Uno Si harán algo Esto es Mi duda Gente Estos iconos ¿Qué serán? ¿Serán buffos A lo mejor Como la escalada De Luzka? Esa escalada De hielo Donde en principio Podemos coger pilones Aquí podemos coger Contra él Una especie De No sé De bonus Quizá Una amp No lo sé No lo sé Gente Una amp Nueva O sea Una amp Distinta A cogerlo Un formato Distinto Me gusta mucho Que la dinámica Parece bastante Diferente Es decir El modo de Invocarlo Ya no Recoges ocho piedras Como el cronoboro Bajas el este Y ya empiezan A spamear Sino que aquí Es como bueno Pues Pones cuatro combinaciones Le cambian un poquito La temática Nos meten una especie De torreta Que no sabemos Si está en la escalada O está aquí En la isla Con la lira No sé Le dan Le dan cosillas nuevas Que eso está bastante bien Mira si os fijáis Aquí ha habido un frame En el que Mira Aquí parece que es como Una especie de rayo A alguien Puedo intuir Suponer Eh A ver si Aquí fijaros Que es como una especie De estrella Y el resto No se intuye Por la luminosidad No se intuye mucho Pero bueno Luego El Alira Baja Que en principio Si veis tamaño Y tamaño Pues bueno Pues se ve que es grandecito El Behemoth Pero Tampoco es gigantesco O sea que está bastante bien Y claro Los círculos se quedan ahí Ahí se acaba La cinemática Hace su rugidito Que está bastante bien Y bueno Y aquí nos enfocan Al cronoboro En su isla final Vale Aquí es donde Se luchará contra el cronoboro En plan Mirad desafiante Como diciendo Os voy a merendar a todos Que yo no me quiero imaginar La escalada heroica Con el cronoboro Yo ahí lo dejo Así que nada Y hasta aquí El retorno De la luz Y por último Gente Y por último Si os fijáis Aquí ya salen Dos personajes Con las armaduras De Alira Si os fijáis Salen con alas Que son las alas Que tiene Alira Y a su vez Bueno pues un poco Con su aspecto ¿No? Así que bueno Bastante interesante La verdad Incluso aquí nos enseñan Un arma Que en este caso Imagino que será El martillo El hacha Tengo mis dudas Tengo mis dudas Pero bueno Bastante interesante Y como veis Mucha importancia A los símbolos Gente Mucha importancia A los símbolos Así que ya está No me entretengo más Os he explicado ya Cómo se descifraba Este segundo acertijo Que ya os digo Un poquito más complejo Que el anterior Porque bueno No tanto El caso es que Había que rellenar Un hueco Imaginaros un sudoku Pues empezar a rellenarlo Con los números E ir pintando Los que especificaban Y luego a su vez Eso generaba Un código QR En el cual te llevaba A donde hemos puesto Las columnas Con todos los iconos A su vez Que eso a su vez Nos llevaba a este trailer Que está oculto Que si no haces Todo eso a lo anterior No te llega Y a su vez El poner todos los símbolos Correctamente Nos da el código Que os he enseñado Y que hemos canjeado Pues para que Bueno Podéis tener unas recompensas Un poquito más ¿No? Gratuitas Ahí a tope Así que yo creo que Con esto está bastante bien Acabo de llegar de viaje Y lo primero que he hecho Es grabaros esto Para que lo tengáis Lo antes posible Así que un like Se agradece Si no estás suscrito Por Dios Hazlo ya ¿Qué haces con la vida? Si mirad Que te estoy enseñando Te enseño de todo Gente Te enseño de todo Suscríbete Hombre Que no te cuesta nada Y eso nos ayuda un montón Así que espero que os haya gustado Lo dicho Y nos vemos con más Que ya prontito En cuatro días Aquí en el canal Vamos a revolucionar Con dos juegos Con la salida de escalada Y con una movidita De Sunrock Que se viene Impresionante Adiós Chao Chao